en la emisión central de Telediario. Es un gusto acompañarles. Quien les habla Sofía Montoya y por supuesto Carla Arcentales. ¿Qué tal Sofía? Muy buenas tardes. A continuación preste atención a los titulares de este día jueves veinticuatro de octubre. Fuerzas armadas por su actuación durante las recientes jornadas de protesta. Consideró que el país debe prevenir y enfrentar nuevas amenazas que se evidenciaron durante esos días. La dirigencia de la Federación de Indígenas Evangélicos llamó a fortalecer los diálogos con el gobierno nacional y solicitó archivar los procesos judiciales en contra de siete dirigentes. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, confirmó que tres asambleístas de la Revolución Ciudadana tramitan el asilo político en México. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aceptó el apoyo del Observatorio Ciudadano de Crisis Judicial para defender la institucionalidad de la policía frente a las violentas manifestaciones. Son más de 100 abogados disponibles. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que irá a segunda vuelta si no gana en primera, aunque confía que el recuento final le dé la victoria, sin esperar a otra ronda electoral. En los deportes, Flamengo de Brasil clasificó a la final de Copa Libertadores y enfrentará a River Plate de Argentina en partida único, el próximo 23 de noviembre en Santiago de Chile. Arrancamos con el desarrollo de la información. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, encabezó la ceremonia castrense por los 99 años de la creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Allí destacó la necesidad de fortalecer su reaparición ante nuevas amenazas. Así es, Alex, ya nos siguió el evento y nos amplía el informe a esta hora. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenas tardes, Carla. ¿Cómo se encuentran ustedes allí en estudios? Pues les contamos que en estos momentos levantamos esta señal informativa desde la base aérea en la ciudad de Quito, ubicada en las calles Carlos V y Avenida de la Prensa. Aquí se desarrolló la ceremonia militar por los 99 años de creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la misma estuvo encabezada por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, y también acudieron otras autoridades, como es el caso del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En este marco, el segundo mandatario reconoció y felicitó el trabajo desarrollado por las Fuerzas Armadas en general y en particular por la Fuerza Aérea Ecuatoriana dentro de las jornadas de movilización que se desarrollaron entre el 3 y el 13 de octubre. Justamente en este sentido, el jefe de Estado recalcó que no se utilizó en ningún momento armamento letal en contra de los civiles. Escuchemos lo dicho por el mandaterio, quien además pidió estar atento ante nuevas amenazas que se evidenciaron en el Ecuador. Gente que se esconde e intenta disfrazar sus intereses desestabilizadores de ideología, librados desde la calidad de estuidad y hasta desde otros gobiernos, guerras psicológicas y comunicacionales, con el objetivo de hacer las mentiras, la base de su camino hacia el caos. Queda claro que aprovechar cualquier ocasión para generar agitación y incertidumbre, llegando a niveles de violencia nunca antes vistos en nuestro país. Para combatir con éxito estas nuevas amenazas, debemos seguir fortaleciendo nuestra institucionalidad y preparando nuestra fuerza pública, con el objetivo de prevenir y desarticular para que el vivir nunca vuelva a cumplir en nuestro país. En eso concuerda el comandante general de la FAE, Mauricio Campuzano, quien además solicitó la actualización del modelo educativo de los nuevos integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Para ello cuenta con el respaldo del gobierno nacional, han sido 70 millones de dólares los invertidos en esta administración y que justamente han modificado, dice, el modelo del gobierno anterior. Escuchemos lo que dijo justamente el comandante de la FAE. La Fuerza Aérea, consciente de la realidad económica, aprecia el esfuerzo que el gobierno nacional ha hecho al aprobar la ejecución de proyectos importantes gestionados por el Ministerio de Defensa Nacional y que son la adquisición de ocho aviones de entrenamiento para los cadetes de la escuela de pilotos y la compra de seis helicópteros medianos para las tareas de evacuación aeromédica y búsqueda y rescate principalmente. Cuatro helicópteros ligeros, un avión mediano de reconocimiento con alcance intercontinental y un avión pesado para el transporte de tropas y carga. Con lo que se inicia la recuperación de capacidades operativas de la Fuerza Aérea, que como todos conocemos, fueron seriamente afectados por las políticas del gobierno anterior. Durante esta ceremonia castrense, además, justamente se dio el ascenso al nivel superior por parte del comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Mauricio Campuzano. Esta es la información desarrollada hasta esta hora desde la base aérea. Nosotros vamos a continuar en estudios con Sofía y Carla, justamente con más detalles en su telediario Emisión Central. Vamos a estudios, buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Gracias por tu completo reporte desde la base aérea en el norte de la capital. Y continuamos con más información, Sofía. Así es, les contamos que la dirigencia de la Federación de Indígenas Evangélicos, FEINE, llamó a las organizaciones sociales a fortalecer las conversaciones con el gobierno nacional y planteó propuestas económicas para que se analicen en las mesas de diálogo. Además, solicitó al presidente de la República que archive los procesos judiciales en contra de siete dirigentes indígenas. La dirigencia de la Organización de Indígenas Evangélicos, FEINE, asegura estar en la misma sintonía con el gobierno nacional y hace un llamado para fortalecer el diálogo como mecanismo para restablecer la paz social y el desarrollo en el país. Sobre todo llamamos a la paz, a la tranquilidad. Este momento no puede haber un país dividido. Muestra de ello, la dirigencia de esta organización presentó algunas propuestas económicas que buscarían mejorar los ingresos fiscales del país. La focalización en combustible, quien tiene más no merece, creo, tener el subsidio de diésel, que se mantenga los precios de costo porque ese combustible es la que mueve todo sector económico, todo sector comercial. Además, la dirigencia plantea la reducción de los sueldos de ministros, legisladores y la reducción del número de asambleístas. Según lo indicó Eustaquio Toala, presidente de la organización, estas propuestas serán presentadas ante la Mesa Técnica de Diálogo con el Gobierno Nacional. Creo que es importante nuestras propuestas que estamos encaminando. Discutiendo con nuestras propias bases hemos sacado estas conclusiones. No obstante, piden al gobierno de Lenín Moreno que archive las denuncias y procesos judiciales en contra de siete dirigentes indígenas como una muestra de la voluntad que tiene para fortalecer el diálogo con este sector. Por el supuesto delito de haber secuestrado, nosotros, nuestros dirigentes, entregó a los policías, creo que eran ocho o diez policías, entregaron sanos absolutamente sanos. Juan Carlos Figuero a medios públicos. Mientras el ex vicepresidente Alberto Dajic presentó una denuncia formal por terrorismo contra el titular de la Conalle Jaime Vargas por sus declaraciones ante la prensa tras ordenar el cierre de todas las llaves de petróleo que motivó la suspensión de la producción de pozos petroleros y el transporte por el oleoducto. La acción ocasionó que el país deje de exportar más de 100 millones de dólares en crudo, además por daños en instalaciones petroleras, según Petro Ecuador, que ascienden a 48.37 millones de dólares. La demanda fue presentada en la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional, localizada en Quito. Vamos a cambiar de tema. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, confirmó que los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana tramitan su asilo político en México. El Consejo de Administración Legislativa, Cal, ratificó la medida de suspensión de sus salarios que serán pagados en su totalidad a sus alternos que fueron principalizados. Fue una diligencia que se realizó sin acceso a medios de comunicación. El Consejo de Administración Legislativa, Cal, escuchó mediante videoconferencia la versión de los asambleístas correístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, quienes solicitaron protección y se refugiaron en la Embajada de México en Ecuador, luego de las protestas violentas en el paro nacional de la primera quincena de octubre. El titular del Parlamento, César Litardo, confirmó lo que ya se sospechaba. Están en trámite de solicitud de asilo de cada uno de sus casos. En ese sentido, esta instancia parlamentaria ratificó su decisión de suspender el pago de la remuneración de los asambleístas ausentes y dispuso que dichos recursos sean pagados en su totalidad a sus asambleístas alternos que deben ser principalizados para actuar en el Pleno. A través de una pequeña reforma al artículo 10 inherente a las multas. José Agualzaca actúa en representación de la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Dice que está afiliado a Alianza País, pero no definió si su participación se enmarcará en los principios de esta agrupación política o de las líneas correístas. Una voz de los pueblos campesinos, de los pueblos indígenas, de los pueblos más excluidos de este país. Bayron Valle, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, cuestionó esta decisión del CAL, la cual dijo es ilegal y va con dedicatoria. Como lo han hecho de manera arbitraria y de eso tendrán que responder. Bill Mandrade, asambleísta de la izquierda democrática, determinó que existe un vacío en la ley orgánica de la función legislativa para determinar en qué momento Rivadeneira, Buendía y Viteri dejan su condición de asambleístas o si deben o no renunciar por el trámite de su asilo político. Para que puedan dejar de ser los asambleístas, perder esa condición, tiene que pasar por una resolución del pleno. Javier Ceballos, Medios Públicos. Mientras, el contralor general Pablo Selly recorre las unidades de contraloría que elaboran en diferentes entidades públicas y propósito es constatar las condiciones en que trabajan los servidores de la entidad de control. Resaltó el compromiso de funcionarios y la capacidad de respuesta ante el ataque del que fue objeto esta institución durante la movilización indígena. Informó también que se realizan las gestiones pertinentes para concretar en el menor tiempo posible la entrega de dos edificios en donde se reagrupen todos los empleados de la contraloría. 13 horas con 13 minutos y más de 100 abogados están disponibles para defender a policías y a ciudadanos cuyos derechos fueron vulnerados durante el paro nacional. La ministra de gobierno María Paula Romo aceptó la oferta. El Observatorio Ciudadano de Crisis Judicial presidido por el doctor Hernán Ulloa pone a disposición sus servicios para todos los miembros de la policía e incluso para personas cuyos derechos fueron vulnerados durante las violentas protestas. Agrupamos abogados en el libre ejercicio profesional a todos los exjudiciales que fueron vulnerados a sus derechos en la época de Gustavo Yalc. Todas estas personas han ofrecido de manera desinteresada prestar sus servicios profesionales de los policías que sin ningún tipo de razón justificada han sido agredidos por la población o por estos molechores con piedras, con garrotes, con armas de fuego, etcétera, y que su integridad física ha quedado, ha quedado lesionada. De la misma forma, para todas aquellas personas que han sido víctimas de los excesos de la policía y de los militares. En su cuenta de Twitter, la ministra de gobierno María Paula Romo anunció que acepta la oferta para apoyar la defensa institucional de la policía y que tiene algunos casos que requieren de este respaldo. 26 UPCs atacadas, una UVC quemada, más menos 100 automóviles destruidos entre autos y motos, tuvimos 202 policías secuestrados, o sea, es un ataque a la legitimidad del Estado. Son más de 100 abogados a nivel nacional que también ayudarán a las víctimas de saqueo para que reciban una reparación integral. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y a esta hora se desarrolla el juicio directo en contra del legislador Joffre Poma y ocho personas más por el delito de suspensión de un servicio público. Olga Velasco se encuentra en la Corte Nacional de Justicia. Nos tiene un informe. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, a las nueve de la mañana se instaló la audiencia de procedimiento directo en contra del asambleísta de la Revolución Ciudadana Joffre Poma, del prefecto de Sucumbí, Osamado Chávez y otras siete personas más. El juez David Hacho decidió declararla reservada, puesto que la paralización de un servicio público es un delito contra la seguridad del Estado. Según la Fiscalía, los procesados presuntamente ingresaron de manera violenta a un pozo de Petro Amazonas en la Guagrio el pasado 7 de octubre y obligaron a técnicos del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE a suspender las operaciones de bombeo de crudo, lo que generó pérdidas al Estado de 1.7 millones de dólares. Al tratarse de procedimiento directo en una sola audiencia, se resolverán todas las etapas hasta el juzgamiento de los nueve investigados. Por ello, durante la mañana se avanzó con la primera fase, en donde se conocieron las nulidades que acarrearía el proceso. Escuchemos los argumentos que presentaron los abogados. No podían ser sometidos nuestros defendidos a un procesamiento directo. ¿Por qué? Porque afecta la tutela judicial, afecta el debido proceso, afecta la seguridad jurídica, porque la intensidad de las diligencias, el tiempo que se requiere para preparar la defensa oportuna, no hay el espacio suficiente. Se han realizado diligencias en sucumbíos antes de que hayan sido puestos a órdenes de autoridad competente, los en ese momento no procesados, sino investigados. Y luego, dentro de la pequeña instrucción fiscal, que es desde la formulación de cargos hasta la audiencia de juzgamiento, que no puede hacer más allá de 10 días, han generado una serie de diligencias en la ciudad, en la provincia de sucumbíos, cuando la investigación está aquí, en la ciudad de Quito. La diligencia se reinstalará a las 14 horas, en donde se conocerá si se da paso a la siguiente etapa. Estaremos pendientes de los detalles y se los presentaremos en los próximos noticieros. Continuamos en Estudios con más. Buenas tardes. Muchas gracias, Olga, por tu reporte desde la Corte Nacional de Justicia y en otro tema para el analista en temas internacionales, Esteban Santos, las protestas desatadas en varias partes del mundo tienen que entenderse en el descontexto social por varias causas, sin dejar de considerar factores externos que intervienen en Latinoamérica. Hong Kong, una isla bollante en el sudeste asiático, este año va a entrar en una recesión técnica, justamente por los problemas políticos que se puede dar. La región más próspera de España, Cataluña, efectivamente inmersa en una batalla campal en contra del Estado español como tal. Lo que estamos viviendo en Chile, el problema muy grave que está viviendo Venezuela desde siempre, Bolivia al que quería aterrizar y lo propio lo que está pasando en el Ecuador. Hay que decir por su nombre que existe un descontento, hay que decir por su nombre que existe una desigualdad y también hay que decir por su nombre que existen grupos que quieren lucrar de este caos. No podemos dejar de mencionar al elefante blanco en la mesa. Existe un régimen en Venezuela, lamentablemente, que está usurpando el poder y que abiertamente está intentando incendiar a los países vecinos que justamente no le dan un respaldo a este proceso dictatorial que lamentablemente está viviendo este país. Más temas. El 64% del monto de la campaña del 2012 del movimiento Alianza País no tiene respaldo según el consejero del órgano electoral Luis Verde Soto. En primera impresión informó que se trasladará a la Fiscalía este y otros elementos del informe elaborado por los vocales de minoría del CNE para que sean usados en el caso sobornos 2012-2016. El Consejo Nacional Electoral mantiene divisiones con respecto al análisis del caso sobornos 2012-2016, según expresó en primera impresión el consejero Luis Verde Soto. Es una posición de que las cuentas se encuentran en orden, no hay ninguna alteración y otra posición manejada por nuestros delegados de las consejerías de minoría que creemos al contrario que existen fuertes alteraciones. Verde Soto participó del informe en el que se sostiene a través de varios indicios que se ingresó de forma irregular dinero a la campaña del 2012. Las fórmulas han sido múltiples, hemos determinado varias, existen varias contabilidades, hemos encontrado la presencia probable, hay indicios probables de que algunos de los elementos de cruce de facturas existieron y llegaron a través del partido país hacia el financiamiento de esa campaña. El elemento más contundente que dicen manejar es información proveniente del SRI. Muestra que aproximadamente el 64% del monto de la campaña de 2012 no tiene respaldo de ningún tipo, ni respaldo patrimonial, ni respaldo de ingresos. Consiguientemente al no existir esto evidentemente habla de que fueron otras las fuentes y que fueron otros los nombres que realmente están atrás de este financiamiento. Según su investigación hay una lista de personas naturales que hicieron dichas aportaciones y luego recibieron contratos jugosos. Y hay también una lista de personas no puedan tener el respaldo económico suficiente para hacer la donación que se plantea. Esta investigación será entregada a la Fiscalía, según Verde Soto, como un aporte para evitar que se nulite el juicio en el que están acusados el expresidente Rafael Correa y otros altos funcionarios del gobierno pasado. Sofía Montoya, Medios Públicos. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, negó acusaciones de los consejeros Luis Verde Soto y Enrique Pita sobre la falta de independencia en el organismo. Indicó que además sí se envió un delegado como observador para los comicios en Bolivia. Existen diferencias al interior del Consejo Nacional Electoral. En un comunicado, los consejeros Enrique Pita y Luis Verde Soto afirman que a su criterio, el CNE ha comprometido su independencia, objetividad y transparencia. Sobre las denuncias, la titular del organismo señaló. No voy a responder mientras no presenten pruebas y evidencias de las supuestas denuncias. Pita y Verde Soto mencionan esto haciendo una comparación con las elecciones en Bolivia, a las que califican de graves, por la total desconfianza de importantes sectores desde la ciudadanía en los escrutinios. El CNE sí envió un delegado como observador a estos comicios. Hubo un delegado que participó como observador. No, Argentina no hemos tenido la invitación formal para ser observadores en el proceso electoral. En el comunicado también se afirma que existe un reparto total de responsabilidades administrativas y técnicas entre los tres consejeros de mayoría. es decir, Diana Tamahint, José Cabrera y Estela Acero. Además afirman que no hay interés de investigar irregularidades en el sistema informático. Sin embargo, la titular del organismo asegura. Estamos trabajando y consideramos si el tiempo es corto que vamos a hacer esos cambios que necesita ir mejorando sobre todo en la parte del sistema informático que lo implementaremos a partir del próximo año. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y es momento de hacer una pausa, amigos y amigas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como arroba telediario EC. Y por supuesto, también en nuestra página web www.ecuadortv.ec. A continuación, un servicio social de aquí de Telediario. ¡Gracias! ¡Gracias! Ayúdanos a encontrar a Teresa Celestina Albiño Uamán Desapareció el 9 de agosto de 2019 en Pangua, Huaparita, en la provincia de Cotopaxi. Cualquier información usted se puede comunicar al 1-800-3354-86 Más noticias a esta hora La directora del Servicio de Rentas Internas Marisol Andrade explicó los alcances De la reforma tributaria En la que se mantienen los principios de progresividad Para que paguen más los que más tienen Incluye la eliminación del anticipo Del impuesto a la renta Y la creación de una contribución única y temporal Para las empresas que tengan ingresos De un millón de dólares La directora del SRI Marisol Andrade Manifestó que la reforma tributaria Busca mejorar el clima de negocios en el país Por ejemplo con la eliminación Del anticipo del impuesto a la renta Ahora se plantea en la ley de fomento De crecimiento económico que Se elimine ese anticipo No se baja la recaudación Lo que hay es un efecto en flujo Porque como su nombre lo indica Lo que se hacía es pagar anticipadamente Lo que deberé calcular, liquidar, pagar El próximo año de acuerdo al calendario Otro objetivo que tiene la norma Es que se cumpla con la progresividad Para que quienes más tienen más paguen Para lo cual habrá un impuesto único y temporal Calculado sobre los ingresos brutos De las empresas que superen el millón de dólares Al 31 de diciembre de 2018 Tiene un fuerte enfoque de progresividad Usted menciona esa contribución especial Única por tres años Para aquellas sociedades que tengan Ingresos superiores a un millón de dólares Con una tarifa progresiva El analista Oswaldo Landazuri Manifestó que es positiva La eliminación del anticipo del impuesto a la renta Y la aplicación del impuesto único Para las empresas Cuyos ingresos superen el millón de dólares El gobierno le dice a usted transparentemente Necesito su aporte Y por lo tanto Esta es una contribución temporal El anticipo de impuesto a la renta ¿Qué era? Era algo perverso Si usted tenía, por ejemplo Un patrimonio elevado El impuesto era más alto No necesariamente un patrimonio elevado Significa que una empresa es rentable Verónica Rivadeneira, Medios Públicos Preste mucha atención Los precios de laptops, tablets y computadoras Disminuyeron Desde el pasado 8 de octubre Rigen las resoluciones Del Comité de Comercio Exterior Que establece la eliminación De aranceles para su importación Más detalles en la siguiente nota Luis Vargas es propietario De un local de artículos tecnológicos Ubicado en el centro norte de Quito Cuenta que con la resolución Que establece la eliminación Del 10% de aranceles Para la importación de laptops y tablets Los precios para el público Tienen una notable reducción Podemos ser más competitivos A nivel de los vecinos países Entonces estamos terminando el stop Pero reduciendo nuestra utilidad En este caso Para poder ser ya competitivos en el mercado Por ejemplo Una computadora portátil Básica para el hogar Antes costaba desde 420 dólares Ahora la puede adquirir Desde 329 dólares Una laptop de alta gama Cori 5 De octava generación Ahora la puede encontrar En el mercado Desde 595 dólares Nos están dando A precios cómodos Para poder Adquirir los de estos Porque más antes No se podía comprar En el caso de celulares Se eliminó el 15% En aranceles Un smartphone Que generalmente Cuesta 195 dólares Ahora lo podrá adquirir En 165 dólares Con 75 centavos Uno de alta gama Que costaba 600 dólares El precio referencial actual Sería de 510 dólares Ya que la próxima semana Llegarían con el nuevo stock De la nueva arancel Los precios disminuirían Ya en este caso Notablemente El viceministro de Comercio Exterior Diego Caicedo Detalla que esta decisión Fomentará a la disminución De la brecha digital En el país El Ecuador está enfocado En avanzar En un tema de tecnología 5G Y que obviamente Los equipos que se requieren Para ese tipo de tecnologías Tienen que ser mucho más avanzados Indicó que además Permitirá formalizar Algunos sectores Muchos de estos equipos Tecnológicos Al tener un arancel Que digamos Era relativamente alto Provocaba o producía Que estos tipos De productos Ingresen por otras vías Por vías informales De su lado El Ministerio de Telecomunicaciones Ya solicitó A las empresas y locales Que venden estos productos Actualizar sus precios El viceministro del Cómex Informó que progresivamente Se reflejarán Los nuevos valores A nivel nacional Olga Velasco Medios Públicos Y en la provincia De Tunguragua Tres cantones No cumplieron Con el principio De paridad de género La Defensoría del Pueblo Solicitó que se respeten Los derechos De las mujeres electas Por votación popular La Defensoría del Pueblo En la provincia De Tunguragua Interpuso la acción De protección Por la vulneración De paridad de género De las concejalas En las ciudades De Baños Tisaleo Y Ceballos En los que no se respetó Sus derechos Contemplados En la constitución Del Ecuador Para solicitar Al juez Que se declare La vulneración De estos derechos Y mediante sentencia Podamos restituir Este derecho Que les corresponde A las mujeres En el artículo 61 Numeral 7 Establece que se debe Promover la participación De las mujeres En la vida política Así lo da a conocer Caterine Guevara Y las mujeres Hemos levantado La voz No solamente En el cantón Ceballos Sino a nivel nacional Luis Barona Alcalde de Ceballos Recalcó Que en un lapso De 15 días Se realizará Una nueva elección Para la vicealcaldía Y nos da una pauta Para corregirlo ahora Para que las administraciones Futuras No se cometa Esta clase de errores Tal vez En no dar lectura Al artículo correspondiente La Defensoría del Pueblo Busca que se respete El principio De paridad de género En los tres cantones De la provincia De Tunguragua Máximo Barba Medios Públicos Un fenómeno natural Ocurrió en la parroquia De Tufiño Provincia del Carchi La aparición De dos vertientes De agua hirviendo Tiene sorprendidos A sus moradores Técnicos Del Instituto Geofísico Ya visitaron el lugar Tufiño Es una de las parroquias Donde abundan Las vertientes De aguas termales Sin embargo En los últimos días Se identificaron Dos ojos de agua hirviendo Que inquietaron A sus habitantes Sobre todo Porque están cercanos Al volcán Chiles Elevación Que está activa Nosotros miramos Una agua cristalina Muy clarita Pero con bastante temperatura Y ha aumentado El caudal El caudal Era más menos Era mínimo Ahora está Un buen caudal De que si puede abastecer A unas dos piscinas Las dos fuentes termales Alcanzan temperaturas De entre los 80 Y 100 grados centígrados Son unas vertientes Naturales Que ya existían Hoy por hoy Si ha existido Un aumento De temperatura Hasta el sector Del artesón En Tufiño Arribaron técnicos Del Instituto Geofísico Para recabar muestras Que les permitan Identificar Si este fenómeno Es peligroso O no Estamos Dándole seguimiento A esto Al menos Con mayor énfasis Desde el 2014 Que tuvimos igual Un cambio anómalo En la zona En cuanto a la sismicidad Por el momento Los expertos Recomiendan No acudir al lugar Hasta que la entidad De sismología Determine Que sucede En el sitio Lucy Jiménez Medios públicos Y habitantes De la parroquia Remigio Crespo En Azuay Alertan Sobre una posible Contaminación Del agua Y aire Debido al funcionamiento De una planta De asfalto Que se emplaza En el lugar El Ministerio De Ambiente Suspendió Las actividades Hasta revisar El proceso De licenciamiento Esta planta De asfalto Propiedad De la prefectura De Azuay Hace pocas semanas Fue ubicada En este sitio Los habitantes De Guaymencaí Parroquia Remigio Crespo Del Cantón Guaraceo Creen que El funcionamiento De la maquinaria Afectará el aire Consideran que Las aguas Del río Gulag Que abastece A la población Cercana También se contaminarán Aceites Como son Filtros Como son Diesel Brea Y muchos Obstáculos Muchos más Que sale de una planta Funcionarios Del Ministerio Del Ambiente Llegaron al sitio E informaron Que la empresa Asfaltar De la prefectura De Azuay Aún no obtiene Los permisos De emplazamiento Ni la licencia Ambiental O por lo menos Que se presenten Ya documentos Como es el plan De manejo El estudio De impacto ambiental Para determinar Que actividades Nomás vamos a tener En la zona Desde la prefectura Se reconoce Que la documentación Habilitante Está en proceso De obtención Si hay un error En el error En pedir el permiso Pero para el emplazamiento De la planta No para el funcionamiento Pero afirman Que la planta Aún no está En funcionamiento Por tanto Rechazan las denuncias De supuesta contaminación Conocemos De fuentes Extraoficiales Que ha habido Una denuncia En Senagua Pero no hemos Sido nosotros Notificados Todo esto Mientras la planta Fue suspendida Hasta nueva orden César Tacuri Vintimilla Medios Públicos Y en más temas sociales El Ecuador Se caracteriza Por contar con gente Emprendedora Que dinamiza La economía Conozcamos El trabajo De tejedoras En la elaboración De prendas De vestir Decorativas Y también calzado Lleven el negocio Más de 15 años La decisión La tomó Después de quedarse Sin trabajo Y con el paso Del tiempo Ha ido innovando E incrementando Su producción Ropa Zapatos Carteras Monederos Ropita de bebé Zapato de bebé Duradero Porque usted ahorita Va y compra unos zapatos Y se le daña En cambio estos de aquí No porque Todo es a mano Un emprendimiento familiar Que le ha permitido Financiar la educación Profesional de sus hijas Ya me voy a titular Gracias a este trabajo Ingeniería química Y ya nos enseñó A todas E incluso Ya ahí Si algo no resulta En la vida Porque puede pasar Ya tenemos Otro medio Jessica cuenta Que en su trayecto Ha tenido que superar Obstáculos Pero que la perseverancia Ha sido una de las claves Para alcanzar el éxito Con mi cabrazo cruzado Siempre me He salido a buscar El pan de mis hijas Diario Entonces Mis hijas Son unas niñas Tranquilas Y me ayudan Cuando me toca trabajar Saben hacer el trabajo Y les he enseñado eso Que las cosas Se las ganan trabajando Esta emprendedora Guayaquileña También imparte Clases de tejido A otras mujeres Que buscan Un sustento económico Dejando un legado A la sociedad Y a su familia Guadalupe Ayoví Medios Públicos Y en Quito Se realiza la semana Del café Con el objetivo De promocionar Al noroccidente De Pichincha Como una ruta De este producto En esta zona Hay 125 productores Con Quito Y café Quito Buscan encontrar El mejor grano En el certamen Hay jueces de Japón En Honduras Y Colombia Este sábado En el mercado De la floresta En Quito Se conocerá Quien es el mejor Productor del café Del noroccidente De Quito 125 productores Hay en esta zona Del país Que se distingue Por la producción Del grano Arábico Cafeterías Que estamos En este impulso Que están En la floresta Para mejorar La calidad De café Es que la gente También se exponga A una mejor Calidad de café Pueda diferenciar Nos visite Conozca Los productos Que tenemos Café Vélez También es una Fábrica De chocolate Oja verde Y también Producimos Chocolate Café Y nos gustaría Que vengan Y prueben Un maridaje Del chocolate Con el café El cual Sobresale Por su textura Achocolatada Y su sabor Frutal En esta competencia Que organiza Café Quito Y con Quito Por quinta ocasión Participan Jurados de Holanda Japón Colombia Y Ecuador Solo 10 productores Nacionales Pasaron a la final En donde se aprecia Aroma Textura Y el tostado Del producto Realmente El café Del noroccidente De Quito Es uno de los cafés Más finos Del mundo Es un café Que tiene Variedades Establecidas Desde hace mucho Tiempo Y perfiles Permanentes Que satisfacen Paladares El café Del noroccidente De Quito Representa Un 9% De la producción Nacional Sin embargo Compite en el mercado Internacional Con los grandes Productores De la región Como Colombia En los granos De café Que tenemos Del noroccidente Son principalmente Variedades Puras De arábigos Esto es lo que Nos permite Tener puntajes Altos De catación Porque la mayoría De los países Productores de café Manejan híbridos Por el tema De la arroya Que es una enfermedad Que ha afectado A nivel mundial A la caficultura El grano De los productores Ganadores Se subastará Y comercializará En todas las cafeterías De Quito Marielena Vaca Medios Públicos Y del 1 al 3 de noviembre Se realizará En Salinas Provincia de Bolívar El décimo festival Del queso Y la cultura andina Se trata de un espacio Ideal para visitar Durante el próximo feriado En donde artesanos Y pequeños emprendedores Expondrán su producción Del 1 al 3 de noviembre Se realizará En Salinas De Bolívar En Guaranda El décimo festival Del queso Y la cultura andina Un evento Que tiene como propósito Mostrar al público El trabajo comunitario Productivo Y artesanal De la zona Es un festival Multicultural De la zona De Bolívar Más de 50 stands Se ubicarán En el estadio De la Liga Parroquial De Salinas Ubicado a 30 minutos De Guaranda Allí El público Podrá conocer Degustar Y comprar Los diferentes productos Tenemos chocolates Bastantes variedades Tenemos bastantes variedades De quesos Maduros Semimaduros Que van a estar presentes En esta feria Y una variedad También de embutidos En 2018 Alrededor de 7 mil personas Acudieron a la feria Para este año Esperan una mayor afluencia De visitantes Nosotros ofrecemos Todas las garantías En este caso De seguridad Logística La estadía Y la alimentación Esta iniciativa Cuenta con el respaldo De la campaña Vive Ecuador Que fue diseñada Por el gobierno nacional Para que los pequeños Y medianos emprendedores Inicien sus proyectos Accediendo a créditos En condiciones favorables A través de la banca pública Una iniciativa Destinada A impulsar E identificar Nuevos emprendimientos O productos Que contribuyan Al fortalecimiento Y diversificación De la oferta turística Nacional Coralía Pérez Medios públicos Ya en otro tema Agentes de la unidad De inteligencia Antinarcóticos En coordinación Con la fiscalía Decomisaron Más de media tonelada De cocaína Que estaba oculta En cajas de banano Para ser transportada En un camión Hacia el puerto Ocultos en cajas de banano Fueron encontrados 509 bloques Tipo ladrillos Que luego de ser sometidos A las pruebas de campo Dieron como positivo Para cocaína Hemos realizado Las investigaciones Y al momento Se han podido verificar La existencia De 509 bloques Con sustancia Presumiblemente cocaína La droga tenía Como destino Puerto Bolívar Y luego a través De contenedores Hasta Estados Unidos Se encontraba Camuflada En el interior De cajas de banano Para posterior Ser trasladadas a puerto Para tratar de Consumir al trato La droga iba Transportada En un camión Por la vía La primavera Esta camioneta Iba como escolta En total Se detuvo A 8 personas En este caso En delito flagrante Procedimos a la aprehensión De 8 ciudadanos 7 ecuatorianos Y uno de nacionalidad Colombiana Que se encontraban Transportando Al interior De un camión Sustancia Presumiblemente Cocaína Se encuentra Un camión Una camioneta Una motocicleta Y las 8 personas Aprendidas Y los 509 kilos De coca La policía Un investigador Realiza allanamientos En varios sectores De Machala Las investigaciones Determinan Que existen Más involucrados Y más droga Por decomisar Maritza Castillo Medios públicos Les presentamos Las noticias del mundo En telediario En Bolivia A falta De El 1% Del cómputo de votos El presidente Evo Morales No consigue El porcentaje necesario Para ganar En primera vuelta Morales Se mostró dispuesto A ir a una segunda Vuelta electoral Veamos más detalles En Bolivia Con el 98.84% De actas computadas El presidente Evo Morales Lidere el conteo De votos Con el 46.52% Frente al 36.92% Del expresidente Carlos Mesa No obstante Esta diferencia No le alcanza A Morales Para ganar Las elecciones En primera vuelta Ya que no consigue El 10% Que exige La constitución Boliviana Para que un candidato Sea declarado ganador Al respecto Morales Aseguró Que irá a segunda vuelta Si no logra ganar En primera Aunque confía Que el recuento final Le dé la victoria Sin esperar otra ronda electoral Si el resultado final Dice que va a ir A segunda vuelta Vamos a ir El cómputo oficial Dice que no hay Segunda vuelta Vamos a respetar Vamos a defender Que lindo sería Ir a segunda vuelta Ahí se van a juntar Todos Los resultados Vamos a respetar A falta de poco más Del 1% Del cómputo De votos Estos resultados Obligan A que el triunfo Se defina En una segunda vuelta Electoral Pacurbina Medios públicos Y ahora vamos a Chile El presidente Sebastián Piñera Firmó el proyecto De ley Para evitar El alza De 9.2% De las tarifas De luz Este es uno De los anuncios Para enfrentar La actual crisis social Esto mientras Los manifestantes Siguen en las calles Por séptimo día Hoy he firmado Y enviado Al congreso Un proyecto de ley Que crea Un mecanismo De estabilización En el precio De la energía El anuncio Lo hizo En un encuentro Con la prensa En el palacio De la moneda Junto a los ministros Del interior Andrés Chauvic Y el de energía Juan Carlos Jovet Y además Este precio Se mantendrá Inalterado Hasta diciembre Del próximo año Este es el primero De los proyectos De ley Y son parte De la denominada Agenda social E incluye El aumento De pensiones Seguro catastrófico De salud Y para el precio De medicamentos Convenios con farmacia Para reducir su precio Ingreso mínimo Garantizado Entre otros Finalmente Anunció un plan Para terminar Con los toques De queda Que se han aplicado Por varios días Consecutivos En diferentes regiones Del país Desde que estalló Una crisis social La semana pasada La intención nuestra Es avanzar Con la mayor fuerza Pero también Con total prudencia En este proceso De normalización Para poder terminar Con los toques De queda Y ojalá Poder también Levantar Los estados De emergencia Mientras que El ministro De relaciones Exteriores De Chile Teodoro Rivera Confirmó Que el gobierno Solicitó A la alta Comisionada De Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Michelle Bachelet Que sus representantes Visiten la nación Y puedan presenciar Los hechos Registrados En las recientes Manifestaciones Fernanda De la Bastida Medios Públicos Mientras tanto En España Tras la exhumación Del cuerpo De Francisco Franco Del monumento Del Valle De los Caídos Sus restos Fueron trasladados Al cementerio Domingo Rubio En el Pardo De Madrid Y estuvo acompañado Por sus familiares Al respecto El presidente Del gobierno De España En sus funciones Pedro Sánchez Celebró el fin De semana El proceso Que contó Con el apoyo Del poder Legislativo Ejecutivo Y judicial Y que esto Pone fin A una Afrenta moral Como es El enaltecimiento De la figura De un dictador En un espacio Público Hoy Rendimos Un tributo A todas las generaciones Pasadas Y con el pensamiento Puesto en las generaciones Futuras Proclamamos Que la enseña De la democracia Y la convivencia Ondeará siempre En nuestra patria Y 8 de las 39 Personas Aliadas muertas Dentro de un camión En ISEX Reino Unido Son mujeres Y 31 hombres Todos de nacionalidad China Así lo informó La policía Los cadáveres Fueron encontrados En un contenedor Adosado A un trailer En un polígono Industrial Donde las fuerzas Del orden Detuvieron al conductor Del vehículo Identificado por los medios Como Mo Robinson Y Norirlandés De 25 años Las investigaciones De este caso Continúan Y finalizamos El segmento Internacional Con estas imágenes Esta grabación Muestra la coalición Que involucró A un auto Que se pasó Un semáforo En rojo Y que por poco Atropella A una pareja Que empujaba Un coche De bebé La policía Dijo Que el conductor Del vehículo Que excedía La velocidad Permitida Y su pasajera Huyeron Después del incidente Más tarde El hombre Fue arrestado Y acusado De agresión Con agravantes El conductor Del otro vehículo Resultó herido Pero sus lesiones Fueron descritas Como no mortales El incidente Ocurrió en Phoenix Arizona En Estados Unidos Impactantes imágenes Volvemos ahora A nuestro país Para contarles Que este 26 de octubre Arrancará el primer Motoencuentro Playero En el Cantón Playas Provincia del Guaya Se prevé La participación De 2 mil personas El Cantón Playas Busca reactivar Su economía Luego de las pérdidas De más de 500 mil dólares Diarios Debido a las paralizaciones Por ello Se han preparado eventos Para atraer a los turistas Uno de ellos Es el primer Motoencuentro Playero Vamos a tener Un sinnúmero De actividades Lo que es show Artista Escenario Complementado Con un festival De gastronomía Artesanía Cerca de 2 mil personas Participarán De este encuentro A la par Se organizan Otras actividades Durante el fin de semana Y el feriado Con lo que esperan Recibir Más de 30 mil turistas Va a haber un campeonato Nacional De levantamiento De pesas También vamos a tener Clases De surf Gratuitos En los días Del 1 al 4 De noviembre En los días de feriado A esto se suma Mejorar La calidad De la atención Al cliente En los 68 hoteles Del Cantón Y se han preparado Promociones Les vamos a ofrecer Descuentos Dependiendo Del grupo De personas Del 10 al 15% Están haciendo Ya las mengas De limpieza Para recibir A un turista Y que se vaya Con buena cara El motoencuentro Playero Se realizará Del 26 al 27 de octubre Y también contará Con exhibición De Carlos Tuning Luis Alfredo Zúñiga Medios Públicos Y ya con esto Nos despedimos Amigos y amigas Les deseamos Una muy buena tarde Gracias por permitirnos Acompañarles En Telediario Y les recordamos Que a las 19 horas Tenemos nuestro microinformativo Y por supuesto A las 20 horas Telediario Estelar Con más información Nacional e internacional Muy buenas tardes Con todos